Buenas a todos, barbudos. Bienvenidos a mi canal. Pues... otro año que se nos ha ido. Ha sido un año difícil, todos lo sabemos, no voy a insistir en ello por razones obvias. Lo que sí voy a hacer va a ser dar un repaso a los proyectos que hemos hecho durante el año. ¡Vamos con ello! Eh... bueno, bueno, antes de empezar quería tener un recordatorio para todos los amigos de Maker España. Junto a ellos ha sido un año muy interesante y he hecho cosas que ni imaginaba que iba a hacer. Un saludo para todos ellos y espero que el año que viene hagamos mucho más. Ahora sí, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!